Música Por ello es muy importante citar lo siguiente Libre y para mí sagrado es el derecho de pensar La educación es fundamental para la felicidad social Es el principio en el que descansa la libertad y el engrandecimiento de los pueblos La democracia es el destino de la humanidad La libertad, su brazo indestructible Siempre he procurado hacer cuanto esté en mi mano Para defender y sostener nuestras instituciones He demostrado en mi vida pública que sirvo lealmente a mi patria y amo a la libertad Ha sido mi único bien proponer lo que creo mejor para vuestros más caros intereses Que son afianzar la paz social y el porvenir así como con solidaridad a la patria mexicana Como hijo de pueblo nunca podría olvidar que mi único bien debe ser siempre su mayor prosperidad Juárez, el impasible, su obra y en columes se manifiestan las leyes de reforma Que permitieron la separación de la iglesia y del Estado Juárez fue campeón del patriotismo y la honestidad Pues la generación de la reforma es la más límpida que ha tenido la historia nacional Que las hazañas y ejemplos de Benito Juárez Sean otros tantos senderos que lleven a los mexicanos hacia la libertad plena, la seguridad y la justicia social Con esto quiero referir que son palabras de don Benito Juárez Y a quienes representamos a las instituciones a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal No nos queda más que honrar al pueblo, servir al pueblo y para el pueblo ¡Gracias!